En un informe presentado hoy por la Organización Médicos Sin Fronteras, MCF, el 92% de los migrantes centroamericanos atendidos han padecido la violencia en su país de origen o durante la peligrosa ruta que los lleva a través de México hacia Estados Unidos. Cada año entran en México cerca de 500.000 personas procedentes en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala, la región conocida como Triángulo Norte de Centroamérica, TNCA, y que es hoy por hoy una de las más violentas del mundo, según destaca la entidad que desde el 2012 les ofrece atención médica y psicológica. El informe, Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica, una crisis humanitaria olvidada, recoge testimonios como el de Exit Russell, hondureño de 15 años que salió de su país porque los maras, es decir, las pandillas, lo confundieron con su hermano que había presenciado el asesinato de un amigo en la calle. Entonces a él lo andaban buscando para matarlo y entonces salió huyendo de él, de ahí llegué yo, lo asaltaron de ahí, lo tiraron al monte y lo quitaron, lo quitaron a mochila, y a mí me quitaron las patas y a los otros muchachos le quitaron el dinero y todo y lo golpearon. Su historia es parecida a la de las 467 personas entrevistadas en la elaboración del documento y a la de los 33.593 migrantes atendidos médica y psicológicamente por MSF en esta ruta migratoria que muchas veces se emprende a través del tren de carga conocido como La Bestia que recorre México de sur a norte. Otoniel Rodríguez es un guatemalteco que ha emprendido cuatro veces la ruta hacia el norte, lo han deportado tres veces de Estados Unidos y en dos de ellas cruzó solo la frontera sin ayuda de un coyote. De donde nosotros venimos están cobrando 70 mil, 70 mil lo que antes cobraban 35, 40, lo mucho, y ahora ya lo subieron a 70, entonces uno no puede pagar eso, es mucho dinero, entonces para fin de hacer ese dinero tiene que trabajar uno día y noche y no lo ajusta. En este contexto de violencia y vulnerabilidad, Médicos Sin Fronteras criticó que los migrantes del Triángulo Norte sean considerados como económicos por países de refugio como México o Estados Unidos, y es que según denuncia el informe, las personas obligadas a huir del TNCA no tienen apenas acceso al estatuto de asilo en estos países, a pesar de sus necesidades y de la existencia de un marco legal.